Joder, no hay nada, eh. Nada de nada, tío. En la mesa tampoco parece. No sé, tendré que hablar con él. Nos volvemos a encontrar. Padre, ¿qué haces aquí? ¿No lo ves, hija? Estoy comiendo sopa. Dios alimenta mi espíritu, pero tengo que cuidar mi cuerpo. Cielos, ¿qué hace esto en mi sopa? Deshace de esta cosa, ¿vale? Encontré información sobre las gemelas. Creo que alguien tiene la intención de hacer algún tipo de intervención quirúrgica con ellas. Ya ven, hay un quirófano en el ala oeste. ¿Quién haría algo así? No lo sé, pero es por eso que he venido, para saber qué está pasando. Un tirafondos hecho de acero. Vale. El padre, no sé vosotros qué opinaréis, pero me resulta sospechoso, eh. Me resulta un poco sospechoso que esté tan tranquilo en una mansión llena de monstruos y estáis comiendo sopa tan a gusto. Me resulta sospechoso, la verdad. ¿Para qué os voy a mentir? El teléfono este no es nada, ¿no? Vale, y el clavo este que he cogido... ¿Puedo combinar con esto? Era para corroer el metal con el tiempo. No sé qué será ese tornillo, la verdad. No tengo ni puta idea. Una salida. Sala principal. ¿Estoy? Ah, mira dónde estoy. Está esto roto y no puedo pasar. ¿Qué? Dame clavos. Dame clavos, que salen muchos cabrones. ¿Hay algo? Aquí tenemos una puerta. Por aquí. Amigo mío. Vale, 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 vale. Recepción. Qué recepción, de verdad. Es malo el chiste, pero es mío, ¿vale? Ah, y falta un fusible. ¿Un fusible o? Espérate. Es que tengo mucha imaginación, pero... Una corriente eléctrica fluye a través de él. El fusible no está. Espérate. Habéis flipado, ¿eh? Habéis flipado. Os juro que es la primera vez que veo el juego y que lo toco, ¿eh? Habéis flipado. El fusible del segundo piso del ala oeste se ha fundido de nuevo y me he quedado sin repuestos. Estas cosas me están dando dolor de cabeza. Todo lo que necesito hacer es que fluya la electricidad. Estoy seguro de que, mientras tanto, podría encontrar algo propicio para hacer el trabajo. Sí, un clavo. Bueno, un tornillo. Un buen tornillo. Nunca falla. Ya, más balas. Bueno, más balas. Más clavos. Oye, pues es original el arma que le han puesto, ¿eh? Como arma básica. La pistola de clavos. Original. Está bien. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Corredor del ala oeste. Hola. Más clavos. ¡Oh! Muy bien servido de clavos. Por lo menos de momento. A ver lo que dura. Un mapa de esta zona. Muy bien. Oh, oh. Bien, hijoputas. Espérate. Ya te digo. Tengo 86 clavos. Ya, cabrón. La escopeta cuando la voy a pillar. Toma. Mira, mira. Mira qué vista, ¿eh? Para observar cómo le liquido. Vamos. De bien de cerquita, la verdad. Bien cerquita. Mírales. Guapo eres. Vale, esto también es del puzzle este. Sea lo que sea lo que hay que hacer ahí. Tenemos ascensor y dos puertas. ¡Eh! Necesito otro clavo. ¿No? No puedo abrirla. Vale, esa es la que se abre con el clavo. Cierto. Vamos a ver. Sala 2E. Ah, sala segura. ¡Joder! Sí que hay cinta, sí. De hecho, ahora mismo me sobra. ¡Eh! Espera. Anda, coño. ¡Cucho! Parece que alguien haya escondido varios cuerpos bajo tierra. ¡Joder! Pues qué rico. Nada fuera de lo normal. Y entonces, ¿por qué me dejas inspeccionarlo si no hay nada fuera de lo normal? No tiene sentido, la verdad. Bueno. No está enchufado. Eso es para guardar. Nada por aquí, nada por allí. Un libro. ¿Cuántos libros? 30 de noviembre a las 10 y media. El Dr. Colin informó que no importaba cuántas veces presionase el botón para llamar al ascensor. No funcionaba. Cuando lo revisé me di cuenta de que alguien había dejado un objeto bloqueando las puertas del ascensor, impidiendo que se cerraran por completo. ¿Será lo que retiré yo? 20 de enero a las 4. Los botones para llamar al ascensor desde el sótano y el primer piso no funcionan. Solo se puede llamar al ascensor desde el segundo piso. Muy bien. Me alegro. ¿Qué quieres? Un pin. No hay nada útil por aquí. Botiquín de primeros auxilios. Se usa para tratar lesiones graves. O sea, eso te curará entero aunque estés en peligro, ¿no? Entiendo yo. Quiero creer, quiero entender, quiero suponer. Voy a hacer una prueba antes de guardarlo. A ver si me deja llamar al ascensor. Ahí, ahí, ahí. Vale, ya sé lo que va a haber que hacer, ¿eh? Ya sé lo que va a haber que hacer. Pero voy a hacer un save. ¿Por qué? Porque sí. Tengo cuatro de esto de guardar. Cuatro películas. Hala. Guarda. Ahí la lleva. Bien, bien. Bastante bien. ¿Qué está pasando aquí? Este lugar está infectado de criaturas de pesadilla. Necesito ser fuerte. No puedo abandonar ahora. He descubierto que van a realizar algún tipo de procedimiento quirúrgico a dos niñas gemelas. Espero poder llegar a tiempo del quirófano. Algo muy oscuro está a punto de suceder. Algo horrible. Qué mal rollo, ¿no? Qué mal rollito. Vale, lo que tengo que hacer es... Me meto por el ascensor. Un olor nausabundo, hermana de este cuerpo. Tengo que ir al... ¿Estoy en el dos? Ya estoy en esta planta. Vale. Pues tengo que ir a la uno. Me da miedo la sábana esa que hay ahí, ¿eh? Ah, vale. Pues no. No parece que vaya a pasar nada. Mira, ¿ves cómo estoy en la capilla? Vale. Ahora tengo que ir al salón principal, que es por aquí, si no me equivoco. Y... Ahora tengo que venir para acá. Ir por aquí, por aquí ahora, ahora para acá. Y ahora vengo por aquí. Y tengo que recuperar el clavo. Percepción. Era aquí, ¿no? Por aquí, cerca. Aquí, justo. Pues aquí... Espérate, ¿qué había aquí dentro? ¿Me dejé algo aquí dentro? Corredor del ala oeste. Ah, vale. No, no, no. Es una gilipollez. Vale. Pues mira. Ahora venimos aquí. Abro esto. Apagamos la corrienda. Y yo el clavo. Bien. Y me voy. Con las mismas me voy. Y damos toda la vuelta. Por aquí. Está curiosete, ¿eh? Tiene sus puzlecitos. Mola, mola. Me está gustando el juego. Me está molando, la verdad. Los enemigos están bien. Son originales, tío. Son raros. Y solamente he visto dos tipos de momento. Bueno, tres. Tres tipos de enemigos. Luego habrá bosses y todo. Imagino. Imagino. Vale. Ahora venimos por aquí. Me he metido bien. No. Dios. Creo que no me he metido bien, ¿verdad? Metido donde no me tenía que meter. Tenía que ir a la capilla, coño. A la principal. Tengo que ir por la otra puerta doble, creo. Madre, qué lío me he hecho en un momento, ¿eh? Habéis sido testigo de ello. Por aquí. Capilla. Ahí, ahí, ahí. Vale. Ahora vamos al ascensor. Vaya. ¿Qué? Pero... Ah, pues no es así. Pero no entiendo. O sea, vale que ponían el documento que no lo puedes llamar desde otros edificios. Ah, que tengo que bloquear el ascensor. ¿Ves? Eso no lo he llegado a pensar. Claro, como lo retiré... Digo, pues sería retirarlo sin más. Vale, vale. No pasa nada. Lo hacemos otra vez. Venga. Tardo un poco más, pero... Hay que bloquearlo con la movida esa, tío. Joder. Coño. Cuando llegas a un piso con un ascensor, el ascensor se queda en el piso. No tiene sentido eso, pero bueno. La pongo un rato su otro traje. La voy a poner un ratito su otro traje, va. Ahí. Su traje original. Aunque de momento no me he encontrado más, ¿eh? De momento no me he encontrado más. Solamente estos dos. Ahí. Vale, que sí. Bueno, pues vamos a bloquear el ascensor. Pequeño detalle. No había caído yo, ¿eh? Vamos, Caroline. Que tú puedes. No se diga. Eh, si estaba en el piso de abajo. Te quedan las puertas cerradas. Simplemente. Te cierran las puertas y ya está. ¡Hala! Ahí. Y ahora... Vamos a por el clavo, venga. A por el tornillo. ¡El tornillo! No es lo mismo un tornillo que un clavo. Vamos. Vamos, Caroline. ¡Ay, Caroline! ¡Alma! ¡Ay, Caroline! No voy a dar vueltas. No voy a dar vueltas. ¿Qué va? ¿Qué va? No, pero... Haga esto. Píllalo. Tira a fondos. ¡Ay, Dios mío! Te voy a llamar clavo todo el rato, ¿eh? Se me va la olla. Por aquí. Por favor. Vamos, vamos. Tú puedes. Tú puedes. A ver. ¿Y ahora qué hago? ¿Arrastro la mesa para adentro o la saco para afuera? ¿Cómo lo hago? Adentro igual no me deja, ¿no? Oh, hay que sacarla aquí, sí. ¡Hala! Ahora sí. Al piso 2, por favor. Esta vez sí. Y abrimos esto. Usamos el clavo. Y placa. Ahí la lleva. Conciencia. Manda un logro. Eh, ¿qué puerta se ha abierto aparte de esta? ¿Qué puerta se ha abierto? Una de por aquí. Me pareció ver que enfocaba una puerta. Ah, esta. Ah, que se abren las dos. Anda, pues mejor. Joder. Bueno, pues nada. Vámonos por la doble. A ver qué hay aquí. Salón del ala oeste. Aquí hay un montón de cabrones. Tío, ¿qué disparos pegan? Voy jodido, ¿eh? Voy bien de curas. No podíamos decir que vamos mal. Muere, cabrón. Muere. Puta. Madre. Qué cantidad de pasillos. Madre. Tenemos una puerta. Sala de observación. A ver. ¿Qué quieres que observe? ¿Qué suena? Un conducto con un tirador adjunto. Huele a azufre. Eso es para hacer así, mira. Una escopeta hecha de elementos modificados. Logro desbloqueado, armero. Armera. ¿Eso es una escopeta? Hombre. Si en esta mansión no tenían armamento como tal, es de entender que se tenga que buscar la vida. ¡Adiós! ¿Qué es eso? Un hombre con un traje radioactivo camina en círculo alrededor de un cuerpo. Y está aquí el cura, tío. Pero, ¿y el cura este que me está vacilando? Hola, padre. Padre, ¿qué está pasando aquí? Porque ese hombre extraño camina alrededor de las mesas de operaciones con ese candelabro en su humano. ¿De qué estás hablando, hija? No veo nada. ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo que no? ¿No ves ese hombre en el otro lado del cristal? En este lugar te están dando alucinaciones. Deberías descansar. No sé qué es real y qué es producto de mi imaginación, padre. Déjame contarte una historia. Hace cientos de años, esta isla estaba habitada por una tribu. Una noche la luna no se podía ver en el cielo nocturno y el mundo se hundió en la oscuridad. El chamán de la tribu, aquellos con sangre especial, bailaba alrededor de sus muertos. ¡SUS MUERTOS! Deseando que sus cuerpos se levantaran y caminaran por la tierra una vez más. Eso suena aterrador. Sí, sí. Y no hay nada más. Solo estaba la escopeta aquí. ¡OJO NEVESIS! ¿Qué tal el Resident Impostor? Pues me está gustando, tío. Está bien el juego, la verdad. Sí, es original. Los enemigos molan. Están bien. No es lo mismo que un zombie, pero están bien. Y la prota está... Está potente, eh. La verdad. Está potentorra, pero me gusta más con el otro traje. Con este. Me gusta más con este traje, la verdad. Está potentorra, sí. No sé, mola el juego. A mí me está gustando, desde luego. Pues... Pues no sé lo que tengo que hacer ahora. Bueno, que hay aquí un montón de puertas, eso es verdad. Hay otro enemigo por la zona. ¿Quién? 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 ¡Punta, punta! ¿Qué es esto? ¡Hostias! Este es nuevo, eh. Este enemigo es nuevo. Me cago en su puta madre. Típica prota tipo Resident. ¿Qué mal rollo de bicho? Sí, más o menos. Lo que pasa es que es una chica... Es que, claro, no sé si lo vas a jugar, Nemesis. No sé si lo tienes pensado. Jugar al inicio. Tiene una foto. Le llega una foto por correo de unas gemelas. La mira, le da dolor de cabeza. Y de repente se despierta desnuda, aquí en esta mansión. Con un tubo conectado con un tubo conectado a la boca en una bañera. Y ya de ahí, pues tienes que buscar a las gemelas. ¿Para qué las está buscando? Pues supongo que para buscar explicaciones de por qué le dan esos vaídos que le dan cuando ve la foto de ellas. De hecho, la foto la tengo aquí. Es esta. Esta foto la ves al principio del juego. Y le da como un vaído a la chica. Le da como... Desnuda. Este lo juego. Se le ven... ¿Sabes, no? Se le ven claramente, además. Que me acojoné. Digo, tío, a ver si me van a banear o algo. Oh. Joder, puta. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué tanto odio? Me ha dejado en precaución, ¿eh? El hijo puta. Me ha dejado en precaución. Ahora me meto en esa puerta. Voy a mirar por aquí primero. Más texto. Artículo de periódico fechado el 30 de julio de 1967. Gracias por permitirnos entrevistarlo, director Ventral Will Berger. El de la Berger. Él tiene una buena Berger, supongo. Porque no vea si le nombran a este tío. Somos muy conscientes de que este es un momento particularmente delicado para usted y la gente de Winter Lake. ¿Tiene alguna información sobre cómo comenzó el incendio? Los expertos están trabajando duro para encontrar la respuesta. Desafortunadamente todavía estamos esperando descubrir la causa. ¿Qué pasa ahora que el hospital ha sido completamente destruido? Como director del hospital y como alguien agradecido por todo lo que la vida me ha dado, actualmente estoy trabajando para acomodar las necesidades del hospital dentro de mi mansión. Esto, por supuesto, será temporal. Al menos hasta que consigamos construir un nuevo edificio hospitalario. También he hablado con amables donantes que proporcionarán equipo inmobiliario. Qué generoso de su parte, director. Soy simplemente un sirviente de Dios. Existo para hacer su voluntad. ¿De dónde ha salido el bicho ese? Me pregunto yo. Vestidor. ¿Ojo? ¡Ah, coño! Que no es una escena. Que es que no tengo... Estaba rayado, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué coño hay aquí, si no hay nada! ¡Ah! ¡Cartura! Que la voy a tener que gastar en breve. Puerta abierta. Anda. Ahí, ahí. No se abre ninguna. ¡No! ¡No se abre ninguna! Eh, espérate. Ah, no. ¡Me dejen por culo! ¡Matarile! A ver. Joder, qué cantidad de habitaciones, tío. Sala de desinfección. ¿Hay enemigos? ¿Hola? ¿Alguien? No, ¿verdad? ¡Oh! Cartuchos. Bien. Microscopios y varios artículos medicinales. Muy bien. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. ¿No hay cartuchos? A ver, que están bien. Los cartuchos... ¡Ah, mira! Hay una curita. También. ¡Eh! Y un libro. ¡Ojo! Hay un diario en ese baño. Ya, ya lo he encontrado, lo he encontrado. A ver. 15 de noviembre de 1980. María está infectada con una enfermedad rara. Mis dos hijas están desaparecidas y mi padre ha muerto. A mi regreso del viaje de negocios encontré la mansión rodeada de policías. El oficial a cargo, sin reparos, destruyó todo mi mundo con sus frías palabras. Después me atacaron con preguntas molestas y no me dejaron ver a María hasta que terminaron. Ella parece muerta en vida. Su piel, quemada por lo que parece ser radiación, se está desmoronando. Su fisonomía se ha convertido rápidamente en algo siniestro. Sus ojos no muestran sus pupilas y los únicos sonidos que salen de su boca son gritos salvajes. La ataron a una cama del hospital, de pies y manos, tras haber agredido a dos de las enfermeras. Una quedó con heridas graves. No reconoce a nadie, ni siquiera a mí. Los sedantes más potentes que la administramos no la calman. No sé lo que le hicieron, pero no me detendré hasta que encuentre la cura y los responsables de este malvado sean castigados. Ojo, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? No, ¿dónde cogiste la cura? ¿Dónde sale el bicho? Hay un diario en la otra bañera. ¿En la sala aquella? Ah, sí. Hostias, pues voy a tener que volver. Habrá que cogerlo. Y por aquí puedo entrar. Anestesia, sala de anestesia. Ahora voy, ahora voy al baño ese. Quiero coger el documento. Quiero engancharlo bien enganchado, sí. No hay nadie aquí, ¿no? Parece. Vale, eso es un documento. Ahora lo veremos. Y este señor, o señora, este cuerpo resultó gravemente quemado. Joder, gravemente. Solo. Hágame Dios. Esta va a ser la pu... Si yo me meto aquí, sala de operaciones. ¡No! ¡No! No quería venir aquí. Una hostia. A ver. Vamos a leer esto primero. Un informe sobre la tribu Tismuit. Abundan las leyendas de Tismuit sobre la sangre mágica que corre por las venas de los gemelos. Lo que les permite comunicarse entre sí solo con el pensamiento. Algunos incluso afirman que los hermanos y hermanas podrían aparecer uno al lado del otro en segundos a través de distancias increíbles. No es sorprendente que los primeros exploradores que llegaron a la isla llamaran a estos jóvenes talentosos niños brujos. Desafortunadamente, rara vez sobrevivían diez u once veranos una vez elegidos para el sacrificio. Sin embargo, la historia más sorprendente es la de las noches en las que no había luna en el cielo. Las noches en las que se sacrificaba a los gemelos. Los niños bailaban antorcha en mano alrededor de los difuntos de la tribu mientras los miembros restantes de la tribu apagaban sus antorchas. Con este ritual los muertos volverían a caminar por la tierra al menos por una noche. Joder. Ahora creo que voy entendiendo más o menos lo que quieren hacer con las gemelas, ¿eh? Voy entendiendo lo que quieren hacer con las gemelas. Voy a volver a por el documento aquel. Vamos a ver si lo pillo. Aquí era, ¿no? En el vestidor. Aquí dice que hay un documento. ¿Dónde? Ah, sí, es verdad. Totalmente cierto. Diario. 21 de junio de 1969. María insistió en organizar una gran fiesta por el quinto cumpleaños de nuestra pequeña. Incluso mi obscenado padre se unió a nosotros. Parece que las chicas no han cambiado en el buen sentido. Todo habría sido perfecto si no fuera por Noah, el padre de María. Su mirada fría hace que las chicas se sientan incómodas. La forma grosera en que trata a María me incomoda a mí. Si el viajales cree que puede seguir abusando de mi esposa como lo hacía cuando era niña o se atreve a creer que puede hacer lo mismo con sus nietas está muy equivocado. Protegería a mi esposa y a mis hijas de cualquiera que intente hacerles daño. Muy bien. ¡Ay! De puta. Tiba niña, ¿eh? Joder, cómo se nota la experiencia en Resident Evil. Se nota. Ahora voy a la sala de operaciones. Voy a meterme primero para acá. Madre mía, la estatua. Voy a meter aquí a ver qué hay. Ah, es lo mismo, ¿ves? Cómo sabía yo que era lo mismo. Es lo mismo. Mira, más cartuchos. No he probado la escopeta todavía. Bueno, la escopeta. Como le quieras llamar a eso. La escopeta, eso tiene poco. Esta es la sangre de las gemelas elegidas. Anda, qué bien. ¿Qué más? Cuéntame más. Quiero saber más cosas de ti. Cosas. Tenemos las dos puertas, una palanquilla. Espérate, espérate. Si hay que apagar la luz, ahora la apagaré. Tranquilidad. Madre del amor hermoso, ¿pero qué es esto? Señor, ¿se encuentra usted bien? Hola. Sí, ahora me responde, ¿te imaginas? Dice, estoy de puta madre. Dale, nada, nada, nada. Este cuerpo parece haber sido operado varias veces. Ya ni siquiera aparece humano. ¿Quién está haciendo esto? Pues yo qué sé. Yo qué coño sé cómo han llegado los niños allí. Voy a apagar la luz. A ver si es que ocurre algo si apago la luz. Yo qué sé. No me extrañaría, ¿eh? Momento, aquí no. No. No parece, por lo menos. Voy a ver por aquí, yo qué sé. La sangre. No. ¿Qué sentido tiene apagar esa luz? ¿Para qué? Me pregunto yo. Confuso. Muy confuso. Ácido. ¿A dónde es ese ácido? Ahora que lo estoy pensando. ¿Y de qué me ha servido apagar la luz? Sigue dando vueltas con la luz apagada. ¿Pero por dónde? ¿Por aquí? Aquí hay luz, ¿eh? Aquí sí que hay luz. ¡Ay, qué me da! Mira lo que he visto aquí. ¡Ah, no! Me creía que era un... un botiquín o algo. Me siga dando vueltas con la luz apagada. Igual tengo que venir donde el cura ahora que apago la luz. ¿Dónde apagaste la luz, melón? Que dé vueltas. Que dé vueltas. ¿Aquí? Que tengo que dar vueltas alrededor de esto. Como si estuviera haciendo el ritual. Ah, pues sí. ¡Hostia! Coño, ¿y cómo averiguas eso, tranco? Así es como estaba el tío de la otra sala. El grandullón del candelabro. ¡Oh, oh! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Ah, el cartucho solo de uno en uno! ¡Coma! Me ha gustado, ¿eh, cabrón? Pero es un coñazo eso. ¿Cómo voy a estar así? ¡Ah! ¡Espérate, espérate! ¡Pilla! ¡Desgraciado! ¡Oh! ¡Dale! ¡Ah! ¡Me ha dado el perraco! Es una especie de voz, ¿no? Parece ser. Mira. Pero... ¿Pero qué haces, Karol? ¡Se queda ahí como mirando al vacío! A la verga lo que... ¿Y qué ocurrió? ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Un bisturí viejo. Es muy afilado. Hostia. ¿Y el bisturí este para dónde puede ser? ¿Bisturí viejo? ¿Cuántos cartuchos me han quedado? Vale, voy. Un bisturí viejo. Pues por si no me lo dices de verdad que no me entero de lo que hay que hacer ahí, ¿eh? Porque es confuso, la verdad. ¡Oh, oh! Esto debería estar al revés. Los objetos estos deberían estar en esta pestaña. O sea, deberían estar al revés estas pestañas. Porque para equiparte un arma es mucho más cómodo si directamente le das ¡Pum! Te la vas poniendo. Y estos objetos como los usas de vez en cuando ¿Sabes? ¡Ey! ¿Y el cadáver que había aquí? ¿La mesa? ¿No estaba aquí la persona quemada? ¡Ah, no! Está aquí. Un bisturí. ¡Ah! Creo que ya sepa dónde es el bisturí, ¿eh? Creo que ya sepa dónde es el bisturí. Me acuerdo que vi una trampilla que tenía una cuerda. ¡Cuidado! Es decir, tengo que volver, ¿verdad? Tengo que volver. ¡Adiós! ¡Flipao! ¡Hasta luego, Lucas! A la principal. Sí que había una... Sí. Ya sé, ya sé dónde tengo que ir. Ya sé dónde tengo que ir. Creo, ¿eh? Pero voy a hacer un save. Vamos a hacer un guardadito. Aquí. Tengo que ir a... Eso. A la... A la... Trampilla esa. ¡Hostias! Aquí. Estudio. Vamos a guardar. Y ya va tocando. Así. Tengo cuántas de estas. Tres. Bueno, está bien. Está bien. ¿Hum? Ahí. Allí vas. No sé qué acaba de pasar. Había una criatura muerta encima de la mesa de operaciones. Tenía cuchillas en lugar de mano. ¿Te puede dar tres vueltas sobre el sí misma? Se levantó y trató de matarme. Encontré un bisturí viejo. El sacerdote me dijo que se había utilizado en la morga del sótano. Pero yo encontré alguna pista sobre el paradero de las chicas en este lugar. Ah, igual tengo que ir abajo, ¿eh? No lo sé. Pero yo sí que voy a probar con lo de la trampilla. ¡Gracias! I am the storm that is approaching The bounty That comes in high isolation I am the storm that is approaching The bounty That comes in high isolation ¡Gracias!